está rico está bueno vaya como le ha ido allá de cada vez fue usted para estados unidos yo me fui de aquí en el 90 el 90 a 27 años ahora estaba platicando a don barra el viaje para los estados unidos es un viaje que recuerda a uno usted fue mojado igual que ha intentado irse no pasó el río de mojado mi aventura igual yo cuando pase por la frontera de méxico para eeuu sale unos mañosos locos ahí que andan drogados pero son locos lo matan unos facilites como que nada cuando nos pasó el río la primera vez nos pasó el agua hasta aquí hasta aquí nos llegó cuando estamos al otro lado de migración nos empezó a seguir yo el coyote y un alero que iba conmigo y una muchacha nos logramos es capaz llegamos a la orilla del río así a escondernos cuando estamos escondidos una avioneta nos andaba y me aventé el río de regreso al otro lado y el otro que iba conmigo también se me estaba ahogando se me estaba ahogando porque llevaba los zapatos en la mano y yo me puse el pasaporte en la boca y con los zapatos en la mano y con una mano nadando y yo me crecí igual como andan los niños ahí no le asustaba podían nadar un poco pero con el tiempo uno con el peso ya se uno en ese tiempo era delgadito como es el niño entonces yo me pasé y me decía el camarada vení sacame que me estoy ahogando y este le digo yo no pues nada porque yo no te voy a sacar y dejar los zapatos nada cuando estamos al otro lado llegaron dos tipos y nos preguntaron que si queríamos cámara le llaman ellos a unos tubos y ahí lo suben y lo pasan a uno no le dije yo yo no necesito cámaras para cruzar más ríos solo puedo y me aventé el río yo que me aviento y se me avienta el tío un machete se me pararon los pelos mío el machete que me lo puso así de la madre así los mexicanos hace un tiempo odiando los mexicanos pero donde ya me cambió mi manera de pensar en indiana me fui un tiempo a trabajar en indiana en una granja de gallina historial bien grande también ahí conocen muchos mexicanos es que no me puede generalizar verdad si buena gente los tipos son bien amables con uno pero la experiencia que uno vive generalizar previamente por un tiempo y historias que otra gente le cuentan a uno que después me logré escapar al otro lado y a una casa romero le llamaban donde lo amparan a uno y la migración no lo puede ir a tocar a uno ahí se oyen historias de guatemaltecos, hondureños, salvadoreñas mujeres que le habían molestado en el camino de la paz así viví toda mi vida ahí y luego que estaba allá por 10 años con una como se le puede decir añorando añorando vivir la vida que uno vive así en este estilo he venido en otros años he venido pero nunca andaba sin el monte mi hermano o mi mamá o mi mamá que estaba anciano y mi papá donde siempre llevamos el alzaporte ya ya playa no más en la playa no más ahí me llevaron al monte no me dejaron salir no me dejaron salir por miedo si porque está peligroso por también acá todo es pero gracias a yo por acá está bien tranquilo hay que... a veces que me escapo al viejito anoche me le escapé un gatito y me fui a vagar con mi cuñado ahí echame unas chelitas y ya no me andaba mucho jajaja había preocupado no está bien lo que pasa es que también no se puede confiar uno verdad y es mejor es mejor andar en... evitar así es ya pero bueno disfrute entonces ahí del sopum en realidad que estoy... antes que apague la cama hay que agradecerte por la invitación y caballo que me tengan aquí como en familia me siento porque ya los conozco a todos si no me conocían pero yo si los conocía ah si si me siento que me siento pero bien agradecido no tienen idea de como me siento sentirme con ustedes bueno bueno un gusto va Don Barra que duro este bolado que me va a caer el diente aquí el otro dientón le va a quedar ahí jajaja así es que todos los suscriptores y a todos los que me conocen que me den like al video vaya vaya y que la próxima vez que vengan conmigo a disfrutar de una sopita que sopita si no es de repasar de gallina india que es la favorita la niña gladi o de pollo indio o de pollo indio caballo o de patas también este es de granja de granja de engorde muchas gracias doña gladi por la sopita esta muy rica gracias y su hermano viene de ella también ella ajá o ella vive acá no ella vive acá ah vive acá ok ah bueno le dieron permiso entonces pues está bien está bien bueno un provecho entonces mientras la sirena aquí tenía algo que contarme niña sirenita niña sirenita ay ay como le va niña sirena como va la yuca mira esta yuca la yuca usted pues acá este quiero que me le den las gracias a la persona de que pues se comunicó conmigo y me dijo que sentía en el corazón de poderles ayudar a la plaga para que se echar un almuercito o cena lo que sea pero que él quería realizar este sueño así es que hay que darle las gracias a jose manuel lópez jose manuel jose manuel lópez que mandó para este almuerzo o sea don chepe le vamos a decir ajá no sé pues si llaman jose don chepe jose manuel lópez vaya así es que gracias jose por ese buen corazón con chepe dígale con chepe don chepe pues si don chepe no está joven ah está joven está joven como cuántos años le calculaste por la bobo como unos 24 quizás unos 24 o 25 por ahí así apolo chepe jajajaja ¡Eña Lidia! ay agradezca don chepe pues gracias gracias don jose ¿ya tomó sopa usted? jose ahí la tengo me va a dar su un poquito ay no mira que me picó el chile este nervio este no tiene nada de carne a ver la 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 esta lleno de gluten este puro aceite nomás es lleno de gluten chepe no chepe puede estar jose manuel lópez o sea chepe alia chepe sal ah gracias jose lópez lo conoces vos si es amigo mío saludos besos y 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 No me dieron porque como no me gusta. Ah, no le gusta. Hay que los pollos no comen huesos. No, por elote. Solo maíz comen. Hay que tratar, mi hermano. No, de bajarle un poquito. Mire Julito, mire cómo van con todo para arriba. ¿Cuántas tortillas come usted, Julio? ¿Cuántas tortillas come usted? Dos. No, no, hablando en serio. Porque a mí me han contado que dos he comido aquel día. No, porque fue a puesta que me puso Pei. Después no la cumplió. Ah, no, entonces peí. Defiéndese, don Pei. Yo le diga el varón. Yo sé, yo sé. ¿El varón? No, yo le diga el varón. Con respeto. Digo yo. ¡El agua viene! ¡Ese viene el agua! ¡Qué chivo! Diga, ¿qué decía? Algo así escondida estaba agarrando tortillas. Agarre viejo. Sin miedo le dijo usted. Es que me las voy a acabar. No te las acabas. Habían 11 tortillas. Pero estaban grandecitas. Ah, fue cuando fueron allá. Soledad el maíz. Ajá. Es día. Y mire, yo no le creía. Te doy 2 dólares hasta las comer. Le dije yo, sí, te iba molestándole. De veras, me osciles. Y no te las comí a las 20, le dije. Me das 20 dólares. Sí, hombre me dijo y dije, la voy. No, no le dije a un zorro. Lo bueno fue que me aventé un pedazo de tortillas y ponen el Mickey. Andás a los teléfonos, por favor. Ahí perdiste la puesta. No, es que en la... Creo que nomás que lo ponga debajo de algo ahí. A conciencia no la comió toda. No, yo he perdido la puesta. Porque aventó un pedazo. Sí, a Mickey le aventó un pedazo, así por estar molestando a Mickey. No sé si por amor o por amistad, o así. No, debes. O por el pleito. Ahí lo perdiste, le dije. Yo la puesta. A conciencia la perdió. Pero en el que se atravesó 12, se las atravesó. Mire, mire. Es un chiquito. En estos días va a venir un amigo. ¿En la empresa? En estos días supuestamente va a venir un amigo allá de Estados Unidos y dice que nos va a retar a comer pupusas. ¿Quién? El Pachá. Ah, ya. Pues yo digo una cosa que... ¡Vamos con todo! ¡No, no lo ha contado! No, no lo ha contado. Yo digo una cosa, cuando uno está enfermo, ahí la mejor comida, le dicen a uno, comete que es un poquito. Pero mire, yo digo una cosa también, que cuando no se cuida el joven uno, después cuesta bajar de peso. Báñate, Lidia. Báñate, Sirena. Dígale a usted, ¿no cuesta bajar de peso ya a la altura que estamos nosotros? Y esto que a mí me conozco es que ella está vieja. Sí. ¿Con cuántos panes en la mañana? No. No, solo como con tres rellenos, que la vida es que el hijo es suyo. ¡Báñate! Es de chicharrona, lengua. La lengua no, la lengua no, la boca sí, pero la lengua no, ¿oíste? Entonces, o sea... Cuando está a dieta, yo la veo cuando está a dieta. ¡Báñate! ¡Báñate! Mejor las sirviones. Caballo, las sirviones también. Las tiradoras también, mira. No, porque yo no me he dicho, va a que lo fuéramos. La sirviona. ¡Aquí era mujerona! Yo antes fuimos al cementerio. Yo dije, ¿qué? Que lo fuéramos conmigo. Ah, acá va, acá va. Este, no, pues sí, pero yo digo que no se cuida uno cuando puede cuidarse, ya después se arrepiente uno. Sí, es verdad. Porque, vaya, gracias a Dios, ahorita tenemos para comer, va, pero también hay que medirse, pues, porque... A veces uno come, no por necesidad, sino que es solo por comer. Sí. ¿Y cuál sentido es eso? Nada, no tiene sentido, la verdad. Es que yo digo siempre. Yo como porque no da. Uno tiene límite, o sea, hay un momento en el que el estomado ya lo sentís. Ya, suficiente, va, que dice suficiente, pero uno le sigue metiendo y metiendo y metiendo. Ahí está, ahí está. Caballo. No pregúntale a Pululo que dice que come 20 tortillas. Mira, Pululo, usted es mentira de buena pareja con la Jenny. Con los dos delgaditos. No, porque ella come 6 tortillas, usted se come 12. ¿Cuántas come usted? ¿Y pupusas cuántas? Dos tortillas. ¿Cuatro pupusas? Pues, desayuno, amor, si cena. Pero usted le abarra cuántas se come. ¿Y de refrigerio también? Tiene que comprar uno. ¿Cuántas se come pupusas, don Barra? Yo me como 6. ¿6 pupusas que come? Pues, no creo que nada, don Barra. ¿Se acuerda cuando empezó el canal cómo estaba delgado usted, don Barra? Porque acababa de salir de la cañera, va, en unos días. Como ya no comía bien. Sí, sí, es que ella sufre, va. No, no es que uno no coma bien. Lo que pasa es que el trabajo es pesado. No, el trabajo es pesado. Por más que coma, creo yo que quema un montón de calorías todos los días. No chupaba caña. No, a ella le gusta, don Barra. Ah, casi no. Yo comía bastante. Una vez una invasora me chupé. Y antes lo bajaba aún. Sí, sí. Bueno, don Barra, ya que estamos aquí, un saludo para José López. Ay, se me trago la yuca. Ah, le trago. Me cometí mis lachas. Ah, cabal, le va por un lado. Un saludo para mi amigo José López. ¿José López, va? Sí. Un saludo y gracias porque está bonita esta carne. ¿El nervio? ¿El nervio? El nervio lo metió ahí. Ah, lo metió ahí, se le quemó. No, se le quemó. Ah, le salió quemadito, digo. No, sí, es pura grasa. No, no me ahorcas, este bolado. Ah, cabal. Como que es un pedazo de... De umático, creo que. Ajá, de hule. Como que es caite de llanta porque no le pudo de la gente. Ajá, de bicicleta. Los caites que vienen así nuevos y los marca uno. Don Chuy, un saludo ahí para el amigo José López. Pues gracias, mi amigo, y que Dios me lo bendiga, pues, aquí estamos. Venimos a pasar lo bonito aquí al río, va. Pasamos un rato aquí con los amigos también. Cabal, cabal. Nosotros estamos también para eso. Bueno, bueno. Que ellos se me han planeado la playa y todo, va, pero... Ajá, cabal. Ya que estaba el día aquí. Sí, sí. Sí, y qué bonito porque la verdad que no hay nada más reflexo. No hay nada más. Ah, cabal, hasta la lluvia que nos vino. Pues gracias ahí, que Dios me lo sigue bendiciendo. Cosa que ya es extraña todo esto, va, Salomón. Se extraña, pero no tienen una idea de ustedes cuánto. Niña, usted. Niña, usted. Mamá, yo le digo en todo día, papá. Mi abono, vengan, yo le voy a saludar, ustedes no quieren. Ey, don Amando. José López. José López. José López. Pues gracias, mi amigo José López. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no le sacan tantos barros ahí en la cara, don Armando? Yo le veo menos. Va, que sí. Va, que sí va. Es que es un tratamiento largo. ¿Tratamiento largo? Ajá. Ahí le gusta a usted el tratamiento. ¿Ah? Ahí le gusta un tratamiento a usted. No, es que sí esturbio va. Pues sí. Este fue nervioso, mire. Este fue nervioso. No, no. Es que sí esturbio. No, es que son más efectivos los tratamientos largos, porque a veces a uno le da mentira, va, chate de demóxido una noche y ya se te van a quitar. No, es que como le digo es un tratamiento largo. Yo a Nando le dije. ¿Largo o cómo? No, no, es que le dijeron a Nando le dijeron que le va a dar uno de ocho meses también. Un día de un mes. Pero. Para verdad, porque no tiene mucho. No, el mío no es tan largo que se diga, sino que son como de unas, como de un mes y medio quizás. Ah, es por dentro. Entonces, ¿entendrá cómo le gustan a usted los tratamientos? Largo, porque eso sí que diariamente. Ah, o sea, constante entonces, es de ser constante. Este, ¿cómo se llama? Son de unas pastillas que estamos tomando por eso. Ay, 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 ay. Y sin ir a pasar consulta ni nada, sino que... ¿Te lo recomendaron por ahí? Otra persona que tenía problemas. Ah, ya, ya. Repa la moda y que lo haga. Vaya, Mónica. Como Buda, ve. Dele para abajo, para abajo. Dele, ahí siga, ahí siga. Siga, 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 siga. No me llegamos pies. No, hombre, eso lo van a hacer los aquellos. ¿Quién es usted? Los aquellos, ve. Los avatars. Yo no he visto los avatars, ¿no? Lo he visto en la película. Y lo hace, pues, usted. No me llegue. Mire, Jessica, lo va a hacer en la 2020. Pues sí, pues, yo, entonces, no le puso mucha atención ahí a su saludo para José López. Sí, un saludo para mi hermano José López y gracias por la comida que le dio. Y me lo bendiga. Y aquí. Y a la sirena le agradecieron. Sí, también para ella, porque si no fuera por ella, no lo hubiéramos. Bueno, y usted con la... Gracias. Usted con la mordida se le quitó, don Puey. No, con la mordida se le quitó, don Puey. A ver, ahí me chambraron a mí que esto había sido, pero a ver, güey. Dale, dale, dale. Dale, pues. Vaya, Jessica, peleen ustedes. A ver quién tira primero por abajo. Saludos a José López, usted, niña, Jessica. Saluditos. Desde la ciudad de Abatá. Vean Aguada, esta, Aba. Ah, no, si. Catares que llaman. Es que va a que hablan en otro idioma usted. O lo que les troya en los dientes. Es que va a que hablan en otro idioma, de verdad. ¿Qué idioma hablan? Aborígeno. Aborígeno. Mira, pues. Pues sí, usted. Tengo que dar las gracias por la comida que te dio. Ah, yo no sabía. Ah, yo no le he dado a usted. Ahí abajo está abajo. Ah, abajo está abajo. Ah, abajo está abajo. Ah, por eso. Y usted dijo usted. Ajá. Ah, por otro día. Ah, por otro día. Con la boca llena. Gracias por la comida como yo me mencioné. No, no, no. No había la seña. ¿Cómo dijo? Gracias por la comida que me dio y yo hice una seña. ¿Y la niña le dijo? ¿Qué te decía? Algo así. O algo así, o algo así, o algo así. A ver. ¡Vá, va! Vamos a ver el video después. Va. Vamos. Vamos a decirle, puedo escapar de abajo. Desjime, desjime. Y te pongo la caja. Espújala. A ver. Espújala. 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 A ver. A ver. Y si no es lo que voy a decir, que te cae. Él. Él está. Él está. Es terrible que tiene. Espújala. ¿Cómo es, pollo? Espújala, pollo. Espújala, pollo. Espújala, espújala, espújala. Espújala, espújala, espújala. Espújala. Eres, espújala. Deja la capa, pues. Eres, espújala, me van a ir rodando. A ver. ¿Van a pelear? Nada. Y yo no- Te va a pelear. Déjala. 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 ¿Ah... Yo sé por qué están peleando ustedes dos? Por Ulises Ah, por la mamá de pollo entonces Su primo, eh, su primo ¿Qué pasa, amigo? Ah, ya tengo, hijo ¿Qué pasa, amigo? Díganme claramente Está más pollito, ma Pónganse claro, soy yo Ah, no, mira, pago ¿Cómo le dijo usted? Una mala palabra Que le caiga, digale, barrio Le caiga, mira Seguramente Le caiga Mira, Nayeli, así como haces la boca ¿Sabes a quién te parece? A él ¿Vos le pides? ¿A él? ¿A él no tiene miedo y a mí no? ¿Ve que nosotros por qué no le queremos decir Elga? Sí Mira elga No le queremos decir Elga No, es que nosotros no estamos acostumbrados a decir Elga Hay muchas, no peleas, peemos Hay muchas, no le digan Elga a la Elga pues Mire usted, niña Mónica No le dijo una mala palabra, dijo idiota O sea que la idea que tuvo decirle Elga Le gustó a ella Por eso, idiota Grande A ella, mire, a ella le cuadró La idea A ella le cuadró la idea de que le dijera Elga Va usted Se llama Molly B, quien se lo puso, no le mando un saludo Molly B Hola, niña Jenny ¿Cómo le va usted? Echándose la manta nomás Usted ya dijo un saludo Ah, pues ya me voy, salud Salud, ya vengo A rato, mañana Saludos para José López De la patrocinio de la comida Saluditos y gracias Gracias Papi Sugar Un saludo ahí para José López Saluditos a José López Él patrocinó la comida de ahora Está bien rica la comida El sopomba usted El sopomba ¿Usted también comió, Saúl? Me llega en todo el sabor Bueno, pues ya no hay nadie más aquí abajo Chepito Un saludo para José López Salud José López Así me llega el Chepe Siempre en movimiento igual que don Barra va ¿Y las patas de rana para qué son usted? Para nadar ¿Para nadar? ¿Y usted nada? ¿De quién son? De Julito Ah, de Julito son O de Saúlito Julito Ya fue Julito usted ¿Y le sirvieron a usted para nadar a usted? Poquita va a usted ¿Ya le estaban teniendo a un barro? Sí, le estoy entrenando al pinche guay ¡Ja, pinche guay! ¡Oy! ¡Ah! ¡Ya puedo nadar! ¿Qué pasó, Cukita? ¿Qué pasó, Cukita? ¿Ah? Si me puedo desear la mascarita ¿Esta da la mascarita a mí? ¡Ay! No me caiga usted ¿Qué pasó, Cukita? ¿Me querías decir algo? ¡No! Ah, yo pedí que a mí me va a decir algo usted ¿Me pongo toda la mascarita? Yo esperando por gusto Por gusto ¡Ay! ¡Pizza, pizza! ¡Hey, pizza! ¡Déjamele, pues! ¿Quién va a dar primero? ¿Ah? ¿Quién va a dar primero? No, yo no voy a dar pelear por cosas que no valen la pena, hijo ¿Así le dijo a la... Yo le estoy diciendo a ella ¿Por qué voy a andar peleando cosas que no valen la pena? No, no le dije así ¡Ah, deja de paga! Me siguen con las penas y me están peleando a mí ¡Ah, pobrecito! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez por mi hermano! ¡Tal vez por mi hermano! ¡Ahí va! ¡Fuera de paga! ¡Se enoja! Y porque no dicen el nombre de un solo Pues digan Estefanny ¡Vaya! está enamorada de la bicho y a una letrita también hey, decíle, no le cuadro, puede tirar la cara monica, tiene razón tiene razón, tiene razón es que le andes diciendo esto no la conoce usted es que no vio la foto que ella pues que le enseñe aquel día ahí estaba también ella bueno muchachos gran cosota a usted no le interesa que la molestan conmigo y a mí tampoco ¿y por qué le decías a yo no te molestas ¿por qué te enojas? por respeto a ella por respeto a ella, cabal porque a ella no te enojas porque está así o no pero no me respeto pero estás enamorada de la bicha es una cosa que está enamorada de la bicha pollo ¿qué pasa pollo? la mayeli lo dice quizás porque ella me hace los paros como dicen bueno entonces muchachos no estaba bueno el lote va entonces este yo lo quiero pues que nos peleen por Ulises nos peleen por la Elga ¿qué oso? ¿cómo vas a creer que voy a estar peleando yo por Ulises? como es diga la Jessica hoy van con el millo que dice ella en la mente o sea como que dice que ella es mía que sabemos lo de ella amiga pues que no es amiga pues es como la Wendy que era su mejor amiga obvio vos ella fue la amiga tuya y entonces diga como la mayeli mire usted dijo que era mía eso quizás entender entonces esta es algo de la Wendy porque la camisa está de mejores amigas supuestamente ya no le basta pelar por bicho no que está por bichas pelean ahora Julio dígale algo por esta bicha a usted yo de ahorita quiero despedirme pero ustedes no dejan de pelear vayan entonces vamos a seguir peleando ya no no ya no vaya pues dejen la mano pues dejen la mano por favor que oso seguramente se aburre la cámara no no pague la cámara que algo va a pasar o le voy a poner pausa pues y cuando regrese pues la creciente pues si le bajan la mano jura usted hijo juela menos mal que es una familia ustedes no fueron familia te mordieron jajajajaja somos familia pero porque gracias jajajajaja gracias a dios porque fíjate que a mi a mi me dan no se miren caracol jajajajaja la ayudaron el caracol y bañen caracol bueno entonces a ver quien tira primero el barranco mucho está larguito está larguito jajajajajaja bueno pues niña que tenga un buen futuro niña helga jajajaja no 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 jessica quise decir nos despedimos niña jessica ajajajaja no se le olvide mire un saludo a la próxima me voy a sentir realizado en el 2020 que la avatar diga saludos para 4k jajajaja mire y ahí le dice Arnold que me saluda y me diga niña Helga también en la próxima en la próxima season jajajaja jajajaja vamos a ver quién es la menos la menos rencorosa vaya 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 vamos a ver de qué ella no te guarda rencor amigas seguramente abrazo 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 ya sabe abrazo que sier ella te quiere abrazar y vos no mira vos le despechaste el abrazo dame la sopa yo te la tengo una foto para el que vean que aquí todos espaciam eso solo fue para dar pizza cabal abrazo abrazo no foto dale abrazo que mamá vaya pues nos despedimos tal vez vamos a bañarnos por ahí un rato y si no pues otro día vamos a regresar aquí arriba va usted bueno Salomón un gusto entonces gracias por vernos visitar y nos vemos la próxima a ver cuándo el otro año sería el otro año vaya por acá lo esperamos entonces pues bueno bueno no claro si es la primera a ver cuánta va usted pues sí sirena gracias por la sopa estaba buena aunque no le he probado todavía hija pero me contaron bueno ya voy ya con todo